METELE PORQUE QUEDA POCO TIEMPO, PACHU Sí, ya lo sé, ya lo sé, lo sé. Me hago cargo todo. Sí, te haces cargo, pero estás tocando las telas y dale, cortás. Sí, ya sé, ya sé. Tomá una de tu camino, Pachu. Vos, Barbie, ¿cómo venís? Bien. ¿Venís más encaminada? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te faltaría? ¿Pudiste armar la pollera, la falda? Sí. Bien. Pachu. Sí. Fijate la de brillo. Así, mirá. Una capa. Fijate, Pachu, que hay una referencia. Hay muchas camisas de hombres transparentes. Eso te puede ayudar. Poné un cuadrado, hacé un cuadrado. No importa, no importa. ¿Dónde doblaste? ¿Dónde doblaste? Hacé un triángulo. Ahí. Ahí, en esa punta que agarraste. La corta así. Así. Hacé como un poncho, como si fuera un poncho. Eso. Yo lo hice con lo otro eso. Lo hice con otra tela. Bueno, no importa, superponé dos. Claro. Y poné la del brillo arriba. La del brillo arriba. Así, mirá. Cortá así con la tijera. Sí, para que encuentre la tijera. Ahí la tenés, la tijera. ¿No está allá? Acá está, acá está. ¿Agarraste el triángulo? Agarrás la punta del triángulo que está doble. Ahí. Cortá así. El tamaño de una cabeza. Bueno, no tanto. Bueno, ahí. Espacio, negra, que se te va a romper la aguja. Tranqui. Ahí, ahí. Listo. Ponelo en el maniquí, como poncho. Gracias, animal. Está grande. No, está muy grande. Bueno, lo tomás después. Lo tomás con alfileres. Lo tomás con alfileres en los laterales. Lo tomás con alfileres. Ahí, con alfileres. Ahí, ahí, mirá. Eso. Bien. Listo. Tiene que incluirlas en el diseño. Eso. Estoy entregado. Bueno, ese es el poncho final. No hice nada con el pantalón. Estoy entregado. Estoy ya. Pero, pero, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué, qué...? Que me vayan a comprar un... No, el pantalón no lo customizaste todavía, no lo transformaste. No. Cortálo acá, cortálo, cortálo debajo de la rodilla. Hace una pollera, hace una pollera. No, no puede hacer una pollera. Sí, puede, puede. No, es más difícil, chicos. Es más difícil. No, es difícil. Cortále al medio y lo cosés. ¿A la qué le hablamos? Estoy entregado. Ya está. No, no te entregues. Ya está, ya está. Cosélo ahí, cosélo ahí. Dejále... Repartí, repartí para la cintura. Pachu, despejá esa mesa y ponete claro qué querés hacer. Quiero sirve. Andá con el pantalón y pensá algo para ese pantalón. Abrilo, ponéle una quilla, agregarle bolsillos, salgo. Ponéle brillo. Estaba muy, muy cansado. No me gustaban las telas que me tocaron, no me gustaron y... Nada, me bloqueé, pero pude hacer algo, rescatarme con una tela azul, que era la única que me gustaba. Cortar el pantalón de vestir y engancharla con unos ganchos y ponerle un poco de creación por ese lado. Pero en un momento me enceguecí y no vi imaginación, no tenía imaginación para hacer nada. Bueno, hacelo a mano. Sacale las agujas y andá despacito. Sacale los alfileres. No, Inigra, venís bien vos, ¿no? Sí, sí, vengo, no sé. ¿Se te salió? Hacelo con la overlock. No, porque le voy a cortar la faja. Atención participante famoso, cinco minutos nada más, ¿eh? Recuerden que el jurado va a salvar a uno de ustedes y el resto va a otro desafío de preliminación. Dale que te quedan cinco minutos. Ahí yo me voy a ir. Tiramos. Despacio, despacio, Bicho, despacio. Levantá el pie, levantá el pie. No, se rompe la aguja. Dale con ganchos, Bicho. No, 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 no. Y te arreglen, Bicho. No, se estrabó la tela. Dale con ganchos, levantá. No, se estrabó la tela. Hacé otra cosa, coja otra cosa. Levantá la aguja. Pedí ayuda, pedí ayuda. Levantá la aguja con ese de redondo. Cortá la tela. Ahí está. Eso, listo. Ahora, mandale la overlock. Hacé la con la overlock. O con gancho, bicho. Sí, sí, ahí está. Dale, que venís re bien. No, mirá cómo creció. Ojo negra, ojo. Ojo, 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 que se te engancha negra. Bicho, le agregás un pedazo de tela ahí. ¿Ya fue? Sí, bicho, pegamento. Pegamento y algo, bicho, pegamento y tela. No, es que no le puedo dejar eso. Escuchame, agregale un pedazo de esa misma tela. No te bloquees. ¿Dónde tengo la tijera? Eso, pegá. Bruncí acá en los hombros. Ahí, abrocha. Barbie, ¿cómo venís? Coséle un poquito. Bien, mi amor, gracias. Dale. De hecho, cortá una tira y se la pegás ahí arriba. Una tira de ese mismo violeta y se la pegás arriba. Se la pegás, no pasa nada. Y tapás esa costura. Va a una idea y la plasma. No es una persona que va y cambia y se pone nervioso, sino que va en la calma. Entonces, no hay que acelerar, ¿entendés? La palabra de los demás. Las chicas estaban un poco intensas. Las Sony con Callecones estaban un poquito. Las tuve que hacer que... Las tuve que hacer que... Hay un país que quiere ver tus diseños. Dale, Pachu. Este no es el día. No, no podés fallarla así a la gente. Dale. Dale, dale. Dale. No es el día. Bueno, dale. Sí, hoy es el día. El creativo. Todo lo que venís creando hasta acá. Dale. Despertate. Vamos, Richard Gere.